muy buenos días a todos vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia del día de hoy jueves 2 de marzo en la clase anterior estuvimos hablando acerca de los procesos declarativos y terminamos el tema de la unión marital de hecho y empezamos y concluimos con el tema de la nulidad matrimonial dijimos que la nulidad del matrimonio civil es una cosa que tiene unas causales las encontramos en el artículo 140 del código general del perdón del código civil y que es diferente a la nulidad canónica cuyas causales las encontramos en el código canónico canon 1055 y que pues a grande rasgo las podemos digamos dividir como estas pero existen otras hicimos también el comparativo poniéndolas las dos y mirando cómo no son iguales y cómo estamos hablando de otras de otra circunstancia igual como es bien sabido pues eso es una jurisdicción diferente de un estado diferente basado en unas normas diferentes a las del a las del ordenamiento colombiano sin embargo una vez que se obtiene la nulidad canónica del matrimonio católico esa nulidad canónica se puede homologar para que se le dé los efectos de nulidad civil también entonces básicamente como si se hubiese creado otra o una nueva forma de nulidad en el sentido que están las causales de nulidad del artículo 140 pero adicional a esa tenemos que también será anulable el matrimonio que haya sido anulado por una autoridad religiosa y que sea homologada esta decisión por un juez entonces digamos que hay una causal adicional de nulidad en ese en ese caso listo entonces con eso fue que concluimos la clase anterior y ahora vamos a pasar a hablar de el divorcio del matrimonio civil católico o religioso listo lo primero que nosotros tenemos que decir es que si bien el divorcio se crea en colombia a partir de la ley si no somos la ley 92 del 94 pero un segundito ley 25 del 92 con la ley 25 del 92 se crea lo que nosotros llamamos el divorcio pero con esta ley 25 del 92 se rompe todo un paradigma porque es que hasta 1992 en colombia las personas no se podían divorciar existía una figura que era la separación de cuerpos y la separación de bienes pero el vínculo seguía vigente y lo que se propone con esta ley 25 del 92 es que se pueda terminar el matrimonio y que las personas ya no estén casados el problema fue que mientras que hablemos de matrimonio civil no hay problema cuando tocamos al matrimonio católico ahí si se armó mejor dicho porque el matrimonio católico es indisoluble no se puede romper no se puede terminar lo que dios ha unido que no lo separe el hombre es tan grave el asunto que específicamente ese tema del divorcio fue lo que generó el cisma con el reino unido cuando era rey enrique octavo y que generó la religión enrique hoy en día religión mayoritaria en inglaterra y en eeuu porque enrique octavo el gordito este 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 enrique estaba casado con siempre me envía el nombre de la primera esposa de enrique catalina de aragón esta fue la primera vez a la este cuando se casó con esta él no pudo tener hijos varones en ese entonces se creía que el sexo lo proporcionaba la mujer y que una mujer que no era capaz de tener un hijo varón entonces era que no servía que no había cumplido con su labor aparece Ana Bolena esta que está acá más abajito de alas esa y le dice gordis venga que yo si soy capaz de darle un mismo hombre si pero en inglés entonces le dice gordis venga que dirá que yo si le doy un un hijo hombre y enrique convencido de que con Ana si iba a poder tener un heredero llega y dice listo pues yo me voy a divorciar y me voy a casar con esta otra entonces solicita el divorcio y le dicen a él no señor ven no hay divorcio lo que Dios ha unido que no lo sepa el hombre y entonces enrique octavo básicamente como buen colombiano llega y le dice usted no sabe quién soy yo y la respuesta es men no importa que usted sea el que sea esto es indisoluble el man habla hasta con el papa y le dice viejo yo necesito un heredero lo siento hay que disolver esta vuelta y el papa le dice no negro lo siento pero el matrimonio es indisoluble men nadie lo obligó a casarse mi hijo entonces de malas pues cómo les parece que el tipo dice ah ok entonces yo me voy y voy a hacer mi propia religión al mejor estilo de vender si llega y dice me voy a hacer mi propia religión con juegos de azar si o no y el tipo dice la primera norma de su nueva religión es el papa la máxima autoridad religiosa soy yo y lo primero que hacemos es el divorcio entonces el amigo se divorcia y se casa con Ana Bolena se divorcia de Catalina de Aragón y se casa con la Ana Bolena con tan mala suerte para doña Ana que tampoco le dio un heredero hombre a ese mal le dio tanta rabia que la acusó por adulterio incesto y cualquier otra cosa y la condenaron una muerte le mocharon la cabeza en la torre de Londres y luego se casó con Ana Seymour y luego con esta y luego con esta y luego con esta si a la final si pudo tener un hijo hombre pero mira el asunto a mi hermanita le pasó fue a comprar la casa cuando llegaron a ver entonces es tan grave el tema del divorcio que mire que generó una nueva religión la ruptura de la religión católica con el Reino Unido se generó por un divorcio y entonces aquí en Colombia digamos si decimos que vamos a divorciar a la gente se arma no es mejor dicho y más con la influencia que tiene aquí la religión católica a la final se calmaron un poquitico las aguas porque le cambiaron el nombre para el matrimonio civil lo llamaron divorcio pero para el matrimonio católico no lo llamaron divorcio sino que lo llamaron por el efecto que generan entonces para el matrimonio católico se llama cesación de efectos civiles es decir yo termino los efectos civiles del matrimonio eso es lo que hace el divorcio pero usted sigue casado por la religión pero civilmente se acabaron los efectos jurídicos que los unían y esa fue la forma en la que se pudo más o menos calmar las aguas por la creación del divorcio diciendo que se iban a llamar divorcio el del matrimonio civil y cesación de efectos civiles el del matrimonio religioso y ahí se relaja un poquito el asunto muy bien esta es la historia de por qué lo llamamos cesación de efectos civiles y por qué lo llamamos divorcio ahora qué es esto el divorcio implica que vamos a terminar el contrato matrimonial esto implica terminar todas las obligaciones que existen entre los cónyuges y también se van a acabar los derechos que existen entre ellos como el derecho a alimentos el derecho a la porción conyugal el derecho a herencia etcétera porque estos derechos o estas obligaciones dependen del parentesco y ese también se termina el parentesco de afinidad en el momento en el que la persona deja de ser cónyuge porque se ha divorciado pues entonces ya no tendrá derecho a herencia ya no tendrá derecho a alimentos ya no tendrá derecho a porción conyugal entre otros listo pero para terminar el matrimonio no se puede hacer simplemente porque una persona quiere hacerlo no se puede hacer de manera unilateral el matrimonio solamente se puede terminar por alguna de las nueve causales que se consagran en el artículo 154 del código civil el código civil nos propone nueve causales y esas causales las podemos dividir en las causales sanción que son aquellas que si se logran demostrar que uno de los cónyuges dio origen a esa causal generan una sanción la causal remedio que se da por una circunstancia externa que imposibilita la convivencia como es el caso de una enfermedad y esta por obvias razones no genera ninguna clase de sanción o repercusión más allá de la terminación del vínculo la causal objetiva que es básicamente un mutuo disenso tácito es decir que las dos personas ya no conviven durante un tiempo de más de dos años no se consideran como cónyuges no actúan como tales entonces ellos han decidido terminar su matrimonio básicamente es un mutuo disenso tácito regulado y la última que es la que está en verde en la parte de abajo que es el mutuo acuerdo las dos personas están de acuerdo en terminar entonces lo primero que uno tiene que decir frente al divorcio es que únicamente se puede dar el divorcio si se incurre en alguna de estas causales si no está presente alguna de esas causales no se puede divorciar porque hace unos años en el dos mil diecinueve se hizo famosa una noticia que decía así porque no se puede divorciar si se le acaba el amor y entonces dice la corte constitucional se declaró inhibida para tomar la decisión de fondo frente a dos demandas en síntesis ésta solicitaba que se ampliaran las razones que hoy permiten en colombia que a la luz de una ley una persona pueda pedir el divorcio por ejemplo aquella persona que argumentando falta de amor quisiera justificar un divorcio la tesis de la corte es que no es válido como causal con la solicitar el divorcio estas causales son relaciones sexuales matrimoniales injustificadas las que vimos esto porque se dio esta discusión se dio porque hacía unos años hacía como uno o dos años hubo una circunstancia en la que una persona demanda diciendo que se le acabó el amor que ya no quería su cónyuge y le niegan el divorcio yo miro cuál es 2020 2020 denme un segundo por favor denme un segundo continúo entonces la 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 cosa fue la la noticia fue ah perdón entonces cuando yo hablo de las causales de divorcio que son todas estas se da la discusión de espérese si el contrato de matrimonio es un contrato de convivencia que está fundado en el amor así está descrito en la ley y una persona ya no quiere al otro se le acabó el amor entonces se puede divorciar o no y eso pasó y fue una señora ni mal no recuerdo quien aducía que ya no quería a su marido que no tenía ningún sentimiento ya por él y que solicitaba entonces el divorcio y esto llega hasta la corte suprema de justicia donde se le dice efectivamente si usted no me demuestra que haya incurrido en alguna de las nueve causales del artículo 154 del código civil yo no le puedo democratar el divorcio es que no se puede porque es que una de las claves del matrimonio es que el matrimonio solo se termina por tres eventos el matrimonio solo se disuelve en tres circunstancias por muerte de uno o ambos cóndules por nulidad del matrimonio o por divorcio el matrimonio solo se disuelve por una de esas tres muerte nulidad o divorcio y para que se presente el divorcio solamente tenemos las nueve causales que nos propone el artículo 154 del código civil no tenemos más solo esas nueve causales y dentro de esas nueve causales no está la de que se le acabó la mora entonces a esa persona le negaron el divorcio no y no y no se puede pues cada vez que se va a hacer un divorcio usted tiene que tener en cuenta una cosa cuál es la pretensión dentro del divorcio que se declare terminado el vínculo matrimonial esa es la pretensión clave pero se tiene que decir por qué causal por cuál de las causales entonces usted tiene que decir que se declare terminado el vínculo por la causal x tiene de la uno a la nueve estamos si usted no logra aprobar la causal no se le puede conceder el divorcio y esto es apenas lógico porque en todos los procesos absolutamente todos los procesos de todas las jurisdicciones funcionan con base en los mismos tres elementos que ya los hemos mencionado nosotros funciona teniendo en cuenta cuál es la pretensión es decir qué es lo que usted quiere qué es lo que usted le está pidiendo al operador jurídico para que él realice para que él haga en la sentencia sí qué es lo que se quiere que el juez decida en la sentencia esta pretensión está fundamentada en los hechos y esto va para todo qué son los hechos los hechos son las razones fácticas por las cuales se hace la pretensión es decir que los hechos son las razones por las cuales usted está pidiendo lo que está pidiendo yo estoy pidiendo el divorcio por relación sexual extramatrimonial los hechos son que el día tal estuvo relaciones sexuales con tal persona y que el día tal con tal persona es violencia intrafamiliar el día tal golpeó las razones por las cuales se está pidiendo lo que se está pidiendo y estos hechos tienen que estar demostrados con las pruebas las pruebas entonces o los medios de prueba o medios probatorios su finalidad la razón de que usted ponga pruebas en el proceso es para demostrar la ocurrencia de los hechos entonces si yo logro demostrar efectivamente la ocurrencia de un hecho entonces si el hecho está demostrado el juez me tiene que conceder la pretensión porque si lo que yo le dije es cierto entonces como la pretensión está basada fundamentada en los hechos usted me tiene que conceder la pretensión si esto es una cadena yo pongo la pretensión la explico digo las razones porque la pido en los hechos y luego la demuestro si yo demuestro el hecho entonces me concede la pretensión estamos entonces cuando yo aplico este raciocinio al divorcio entonces yo tengo que pensar la pretensión es que se declare el divorcio pero no es solo eso sino que se declare el divorcio por una causal en específico cual alguna de las 9 del 154 del código civil alguna de las causales del artículo 154 cuáles son esas causales estas que estamos viendo aquí en este cuadrito alguna de estas listo entonces yo tengo que pedir la causal específica luego contar los hechos que hacen que yo pida la causal si hay relación sexual extramatrimonial entonces tengo que contar en dónde con quién cómo cuándo fue que se dio esa relación sexual extramatrimonial o esa violencia intrafamiliar o ese incumplimiento en fin y posteriormente tengo que probarlo en la medida en la que yo demuestre esto entonces se me concede la pretensión y esto es lo que hace que el divorcio sea un proceso tan difícil porque hay unas causales que son muy complejas de demostrar hay unas que son más fáciles que otras pero cuando usted se viene para el artículo 154 del código civil artículo 154 del código civil y usted va a demandar por relaciones sexuales extramatrimoniales que es la causal primera ¿cómo lo prueba? la forma con la que usted va fijo a la segura con la que no tiene usted pierde es con un hijo extramatrimonial usted dice la prueba de que relaciones sexuales extramatrimoniales miguelito vale ahí sí pero de resto esto es brutalmente difícil de probar dígame usted cómo prueba que alguien tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales con otra persona ¿cómo? a ver escucho que no sea el hijo pues imposible que nadie tenga ninguna idea por loca que sea sin violar la intimidad es complejo me escribe Jessica es muy difícil mucho muy difícil ¿sabe qué otra se me ocurre a mí? que el man violó una vieja y lo condenaron penalmente el caso Dani Alves el ex jugador del Barcelona que está en España en la cárcel por esa circunstancia investigado por una violación o por una supuesta violación pues ¿sabes? si se logra demostrar y lo condenan por eso entonces quedó demostrado penalmente que él tuvo relaciones sexuales matrimoniales y la mujer podría pedir el divorcio por eso perfectamente pero si no es así ¿cómo? no yo puedo citar a la persona a la moza a que vaya a declarar pues sí pero es que eso le puede salir muy bien o muy mal porque la persona dice no yo ni queda lo conozco no tengo ni idea de quién es él somos sí somos amigos pero nunca hemos tenido relaciones sexuales de matrimonial nunca nos hemos dado ni un pico siquiera ¿y qué hace usted ahí? entonces si la persona dice sí efectivamente nosotros tenemos una relación ok pero si no ¿qué? a ver ¿quién tiene alguna otra idea? por rara que sea no sé en el caso de las mujeres cuando el hombre no puede tener hijos espérame 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 un segundito espérame un segundo Daniel que me gusta ese 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 tren de pensamiento espérame a ver es Gracias.